Bien, acciona desde la invasión de Ucrania, 63,08% de recuperación es lo que ha tenido. Hemos tenido vulneración de esta línea de tendencia aquí en el segundo intento, de este nivel de resistencia, y aquí podríamos continuar subiendo. Cuando veamos la serie mensual, un 3,55% todavía, hacia el lado superior de este canal. Y luego, contra los máximos del 2007, sería una recuperación del 20,66%. Fíjense aquí esta subida desde el año 2000, y termina en una figura de hombro-cabeza-hombro bajista. Ucrania